Faltando poco menos de dos meses para las fiestas patrias en México, septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, nos ha dado una gran noticia a todos los mexicanos. El pozole es una comida saludable, mayor que, video, walking with giants vía YouTube, no te estoy mintiendo, resulta que el delicioso caldo hecho a base de maíz al que se le agrega un tipo de carne, cuenta con todos los nutrientes necesarios para la hora de la comida, pero calma, antes de que salgas corriendo por 10 platos de ese ancestral platillo mexicano, Es bueno que leas bien las recomendaciones que da el IMSS para disfrutar este platillo al máximo, cuáles son las recomendaciones para comerme un rico pozole, una de las recomendaciones que destaca el IMSS es comer en un plato solo de 90 a 100 gramos del pozole y 60 gramos de carne, ya sea pollo o cerdo. Esta cantidad es la ideal para que siga siendo una comida saludable, todo en exceso hace daño, en el caso de las verduras que acompañan un buen pozole, el IMSS asegura que no hay que escatimar, por esto no importa que lo disfrutes con un buen montón de rábanos, lechuga, cebolla, chile y limón que adornan su suculento sabor, pero no todo es miel sobre hojuelas. El lado negativo es que el IMSS recomienda que para que sea sano comer el pozole, se tiene que evitar el chicharrón, los tacos tostadas, crema, gorditas, chalupas, tamales, manitas de puerco y alitas con las que se suele acompañar el pozole, si no es buffet, nada como un rico pozole lleno de colores y sabores. Foto, comida y salud, creemos que, aunque un poco castigado ese pozole, esta información te ayudará a disfrutar mejor las fiestas patrias que se vienen en septiembre y mejor aún, no subirás de peso para poder modelar tu ropa nueva de diciembre, podría interesarte, porque nuestros alimentos son menos nutritivos que hace 70 años, comer casi nada ayuda a vivir más. Leche de cucaracha, el alimento del futuro, Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccenius barra baja barra baja, fiel creyente de que un día habrá un México mejor. ¡Gracias!